¿Qué fue que llegaron 13 mil vacunas? O sea, ¡ah, chido, güey! Ya curamos al Auditorio Nacional y al Metropolitan juntos. Ya pueden entrar, ¿no? ¡Oh, listo, güey! Yo hubiera estado dispuesto a comprar esas vacunas, güey. ¿Sabes quién hubiera estado dispuesto? Pepillo Rigel, güey, porque viajó a Florida, güey, con tal de hacerse su perra vacuna. Y no le bastó, dijo, ¡tengo que documentarlo! ¡Ay, tengo que documentarlo, güey! ¡Grábame! Diciendo que en México no está lo suficientemente capacitado el personal. Y que le chingué su vacuna a alguien de Estados Unidos. ¿Verdad, Pepillo, hablándome? ¡No, sí voy a hablar de ti, Pepillo! Sí, sí, porque lo hiciste muy mal. Hizo esto que se llama turismo de vacuna. Turismo de vacunas que, pues, venía a otra ciudad, provocar de ahí, perdón, demostrar de una manera falsa que tienes, que eres residente aquí, que probablemente Pepillo puede tener su residencia, ¿no? No sé si... Muchos tienen aquí residencia. Sí, y Pepillo tiene mucho dinero. Lleva muchos años contando chismos, cosa que le ha generado dinero. Y tenía un programa antes donde se metía a lugares, ¿te acuerdas? Pepillo le dije como que... ¡Ay, estamos aquí en la barra del San Angelín platicando con mi amiga Tere Azuara! Y ahí platicaba... Fíjate que en ese momento, Julio, ¿qué pasó con Julio Herrera? ¿Él se divorció de ti? ¿O tú te alejaste de él? Estábamos viviendo una etapa ya muy difícil que ya tomamos la decisión de separarnos, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué te separas? ¿Por qué te separas? ¡Cuéntamelo todo! Bueno, era tan buena persona como se ve. Está bien, verga, el trabajo de un gran periodista como esos. O sea, no estoy diciendo que sea un gran periodista. O sea, pero... Un periodista tan renombrado como ese solo tienes que ser muy chismoso, güey. O sea, un periodista... Y mucha empatía, ¿no? Como Michael Finkel del New York Times. Un periodista... Este... Como... ¿Qué tal se me acabaron los periodistas? Al que siempre corren de ruedas de prensas mexicanos. A Jorge... Jorge Garralda, ¿no? ¡Jorge Garralda! ¿A quién? No sé, es que no me quiero meter en problemas diciendo nombres de periodistas. Pero a ver si uno pasen, cabrana. Pero ya estás como Chumel Torres, güey. Y así, la gente así... ¡Oh! A ese sí, siempre lo corren. A ese sí, siempre lo corren. Siempre genera coraje. Ah, pero... Alguien que realiza su labor, que se pone la chinga como periodista, casi nunca es... Javier Risco, exacto. La maestra... Barquetin. La maestra Barquetin. Gabriela Barquetin. Pero bueno. Carmen Aristegui. Todos esos periodistas están en la... Ciro Gómez Leiva. En la línea de enfrente. Bueno, su trabajo es informarse mucho en las mañanas, ¿no? O sea, informarse mucho, güey. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Están informados. ¿Cómo está la bolsa? ¿Qué dice la derecha? ¿Qué dice la izquierda? ¿Qué dicen los centralistas? El clima. Ya está el clima. La declaración del político. O sea, estar al tanto de todas las noticias. Y generar un punto de vista importante que te genere seguidores. Los de los chismos es como... Ay, me cagaron a la sección de espectáculos. Abro Twitter y veo la tele. Está genial. O sea, como que tu trabajo... Y no lo estoy demeritando. No lo vamos a demeritar. Porque son... Es gente que trabaja mucho. Pero... ¿Qué tanto chame... O sea, Pedro solo se sabe de las novelas porque se tira en la tarde a ver novelas, güey. ¿Qué mejor? Sí, sí. Pati Chapo es la vecina chismosa. Ay, me enteré de todo. Y se los voy a contar. ¡Guau, güey! Y la gente te mama por eso, güey. Solo por ser alguien súper chismoso que se mete un chingo en la vida de los demás. Súper informativo, ¿no? Sí, güey. Entonces, Pepillo Origel obtiene mucho dinero de eso. Se va a Florida. Se pone la vacuna. Lo sube a sus redes. Y salen los estadounidenses a decir... Oye, ¿qué te pasa, güey? Ni yo la tengo. ¿Todavía ni yo la tengo? Yo vivo y trabajo. Vienes aquí con tus dineros. A vacunarte y a presumirlo en las redes sociales. Entonces, entre los estadounidenses atacando y los mexicanos diciendo... Perdón, de verdad, qué vergüenza con el señor Origel. La verdad es que es una vergüenza nacional, ¿no? Porque no sé si aparecen tendencias a un personaje querido. Como Sammy, Miguel Luis. Sales a defenderlos, ¿no? Ey, ¿cómo que le quieren quitar su visa a Sammy, güey? No se pasen de lanza, güey. No se pasen de lanza, güey. Le quieren quitar su visa a Omar Chaparro. ¡No! Es un tesoro nacional, Omar Chaparro. Y ha trabajado mucho. El Capi Pérez. ¿Qué dijeron del Capi Pérez? ¡Cállate! Primero... Ey, ey. No se metan con el Capi Pérez, que aquí están sus amigos para defender. ¡Cállate! ¿Qué dijeron? Ya. No digas nada de Consuelo Duval. ¡Yo defiendo a Consuelo Duval! ¿Qué haces? No. Yo creo que Consuelo Duval tiene su corazón en el lugar correcto, ¿no? Sí, es chido, es chido. Y... Oye, me puse a pensar ahorita... No, espérate. Traemos un buen tema, güey. Traemos un buen tema. Pepillo. Pepillo. No, este es un tesoro nacional. Entonces nadie lo quiere defender. ¿Me entiendes? O sea... A ver, si el Papa Juan Pablo II, estando vivo, va y se pone la vacuna del COVID, todo México diría... ¡Ey! ¿Qué van a decir del Papa Juan Pablo II, eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se la puso! Porque está bonito. Que era por lo que le gustaba a la gente del Papa Juan Pablo II. La neta. O sea... Póngame a las dos. No estoy... Póngame a las dos. Carol Voltila, Juan Pablo II. Ya. Su santidad. Sí. Dos. Que no salga de aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué amó al Papa Juan Pablo II? Escucha cómo dice... ¡México siempre fiel! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! No se metan con el Papa Juan Pablo II, eh. ¡Ya! Póngale la vacuna. Entonces... ¡Pero se la puso... ¡Ya! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Pero pues se la puso Pepillo Origel, ¿no? O sea, que es lo mismo que querer defender a Yayo Gutiérrez. ¿Por dónde empiezas, mano? ¡No! Yo siempre he sido un tipazo, ¿no? La verdad dudo de que Oriol Pio Origel sea una mala persona. Entonces... Pues la gente empieza a salir a defender a Pepillo, sale a decir... ¡Chinga tu madre, Pepillo! ¡Qué vergüenza, güey! No andas haciendo turismo de vacuna. Eso no se hace. Y se rumorea por ahí que yo que con los... Bueno, o sea, Pepillo no va a pasar nada. Pero el peor susto que le puedes agarrar a Pepillo... ¿Es unos días detenido en la cárcel de Estados Unidos? ¡No! ¿Es que tengan que pagar una fianza de quién sabe cuántos miles de dólares? ¡No! ¿Sabes cuál es el peor castillo que le puedes dar a Pepillo Origel? No, ¿cuál es? ¡Quitarle la visa! ¡No! ¡Ay, no! ¡Yo me gusta ir a comprar relojes de Buloba, Nueva York! ¡Tengo que ir al departamento de Adrian en Miami! ¡Vamos a ir a una casa en Malibú! ¡Bien padre! ¡Ay, no! ¡Ahí vamos a ir a un parade que está padrísimo! ¡Ahí vamos a cenar en el del Salt Bay! ¡Con Luz Orozco y Luz Helena González! ¡Y el esposo de Galilea Montico! ¡Ahí es un señor muy lindo! ¡Ahí es un señor muy lindo! ¡Ahí es un señor muy lindo! Y sí, se le acabó. Es como si le cerraran Disney a los niños, ¿no? ¡Oh, si le cierras Disney a Pepillo! ¡También! ¡También es como si le cierras Disney a Pepillo! ¡Ay, no! ¡Yo quería ir en pandemia que no había filas! ¡A la casa de Mickey! ¡Y nada! ¡Y nada! No sé qué va a pasar, pero a ese... Si me preguntan a mí, si yo estuviera en el juzgado así. Ya sabes cómo estoy en los juzgados siempre. Sí. ¿Qué pasó, viejo? Estás bien seguido, ¿no? ¿Qué pasó, viejo? Voy bien seguido a los juzgados. Si dijeran, hey, el chico cool de la gorra que está ahí atrás. ¿Qué pasó, viejo? Sí, vengo con la señora que está allá delante. ¿Qué pepillo, qué castigo le darías tú a Pepillo? Le quitaron la visa. ¡Guau! ¡Qué chico tan inteligente! No lo dejen entrar. No lo dejen entrar. Ha causado muchos problemas. Sí. Y ya. Y muchos chismes. Ajá. Pero, no, o sea, solo le quitas la visa y lo regresas a México. Y ya. Que usted puede ver Estados Unidos desde Tijuana, si se asoma. Nada más. Usted no puede volver a entrar a este país por mal. ¿Quiere ver Estados Unidos? Hay un chingo de películas. Póngase a verlas, porque aquí ya no va a entrar. Ay, no, pero yo quería ir alante de Cartier, que esté en Boston. Ay, no. Sí, le quitas Estados Unidos y le quitas una parte de él. Le ha de encantar manejar un convertible en Los Ángeles. Ay, qué rico.